Música Hola amigos, aquí estamos Hoy día voy a dar unos secretos De como preparar Cordero Las costillitas Miren Pero para eso hay que Hay que limpiarlo Un poquito de De su grasa Tienes que sacarlo Porque estos Tienen demasiada grasa Esto hay que retirarlo Yo tengo uno ya casi limpio Miren como está Queda así Ahora vamos a echar Para sellarlo Vamos a echar sal Porque vamos a Voy a poner sartén Para que vaya calentando aquí Y así podamos sellar Ok Vamos a echar sal Pimentón Pimienta digo Y un poquito de sal Por ambos lados Ok Esta así Es fácil de preparar Eh Cuando Vamos a sellar esto Miren Ya tiene sal Pimienta Aquí encima Las hierbas Aromáticas Ese es Otro proceso Que yo les voy a enseñar Ahora Ok Este vamos a retirarlo Aquí está calentando El sartén Y ahí vamos a Y para acompañarlo Vamos a Mira esto se llama Trigo En vez de arroz Voy a usar el trigo Para acompañarlo Y vamos a Sancochando En vez de arroz Se va sancochando Ahí el trigo Y ahora esto Miren No No tiene nada Solo sal Pimienta Nada más Ahora vamos a sellar Ok Ok Voy a poner el sartén Vamos a Vamos a echar un poquito Nomás de aceite En el sartén Ok Y ahora Ahí va sellando Ok Ahora Aquí viene la Vamos a cortar las hierbas El romero Lo sacan así Y para Siguilarlo Ok Yo le voy a hacer Este Y aquí Van calculando Para hacer un pequeño Que tengo Y Vamos a echar Albaca Ok Y Un poquito Un poquito De Pilantro Pulantro Ok Estoy cambiando En inglés Todo Y Lo más importante Aquí es El Perquil Ok Perquil Y Después Vamos a echar Unos Cuatro Hojas De Salvia Son Cuatro Hojas Nada más Lo que va Más Va a ir Ese es el Sergin Es un poco Más Ok Entonces esto va a ir Vamos a procesarlo Que es lo que echamos aquí Echamos a O Ojo Ajo Ok Ajo Un Un Lachito de ajo Entonces ahí tenemos Romero Perquil Unas cuantas hojas de salvia Y albaca Y perquil Ok Y Ahora Lo que Lo que va Dar gusto Va a salir Riquísimo Es Estos Piñones Ok Piñones Aquí está en inglés Pinups Piñones son estos Esto va aquí Esto va a regular Porque esta es la que Le va a dar gusto Ok Entonces ahora esto vamos a procesarlo Y aceite Ok Pero esto vamos a echar más aceite Y más aceite Primero vamos a procesarlo Ok Miren aquí está Así está Ya procesa La costilla Ahora vamos a Dar la vuelta Porque Tiene que sellar Ok Tiene que sellar Miren Está Está en su En su Punto Vamos a sellarlo Un poco más Así Ok Ahí Cuando ya está Aquí viene el secreto También Ok Porque Siempre tiene Un olor fuerte Ok Aquí voy a enseñar El secreto De que Aquí vamos a echar El pisco El pisco Es este Se llama Pisco Es en mi país Es muy famoso Pisco Ok Este Esto es lo que quita El olor Que vamos a hacer Ahorita Ok Entonces Vamos a echar El pisco Para que quita El olor Ok Pero Vamos a echar Un poquito más Ok ¿Ves? Esto Esto es lo que Ayuda Que quita el olor El olor De adeja Ok Entonces Ya está Esto Vamos a apagarlo Ahora Ok Ahora Toda la hierba Está aquí Vamos a echar Un poquito De sal Ok Esto Porque esto También Se come Un poquito De pimienta Ok Entonces Ahora vamos A procesarlo Ok Y ahora Vamos a agregar Más aceites No tanto Con unos Tres Cuatro Cucharas Vamos Aquí viene El Lo que vamos a hacer Para meter al horno Un pequeño Traten de sellar Bien Traten de sellar Bien La costillita Como paramos Esto salga aquí ¿No? Esto solamente Se va a cocinar Un término medio Ok Entonces Apagamos La cocina Ahora vamos A ver Cómo Lo Lo vamos A hacer Esto Esto vamos A retirar Porque pueden Ver Ahí se ve Se ve bien ¿Verdad? Ok Vamos a Moldar Un poquito Más Para que Se mezcle Bien Porque a veces Salta arriba Está Entero Que se mezcle Bien Todos los ingredientes Ok Ya está Entonces Ahora Esto En mezcla Vamos a poner En la costilla Con esta espátula Agarran Mira Cómo quedó Una masa Entonces Ahora vamos A forrar Lo Ya que Las costillitas Están doradas Están selladas Nada más Ok Entonces Esto Esta mezcla Es riquísimo Este delicioso Esto Vamos a llevar Al horno Por 15 O Miren Cómo quedó Ok Ahí está Esto Vamos a llevar Por 15 A 20 Minutos A 450 Fahrenheit Ok Mira la costillita Cómo quedó Esto Va al horno Ok Voy a llevar Al horno Lo voy a acompañar Con Esparragos Vamos a Lavarlo Está bien Lavadito Y Saben Cocinar Esparragos Verdad Ustedes Agarran El espárragos Cuando se rompe Es Quiere decir Que ahí Está suave Este Es basura Vamos a cocinar Al vapor Para que no pierda Sus vitaminas Vamos a cocinar Al vapor Aquí En la sartén Poquita Nada más Agua Vamos a poner Para hervir Hasta que hierve Vamos a terminar Esto Bien Así van Haciendo Aquí El trigo Está hirviendo Esto Va a ir Vamos a cocinar Al vapor Así Para que no pierda La vitamina Lo voy a poner Aquí Y lo voy a llevar A hervir Aquí Entonces No va a chocar El agua Verdad Entonces Va a estar En vapor Solo así Después Vamos a sellar También El espárragos Ok Entonces Aquí Ya está Cocinando El trigo Ok Es el trigo Que lo voy a acompañar En vez de arroz Voy a acompañar Con puré De papa Entonces Ahora vamos a poner Estos Esparragos Aquí Entonces Lo vamos a tapar Ahí Se cocina A vapor Vamos a decorar Con esta hierva Unas hiervitas Para decorar Pero si ustedes quieren Pueden decorar Mira Yo tengo mucho En el jardín Miren acá Esto vamos a sacarlo Para decorar Esta cebollina Lo voy a sacar Para decorar Y sabes que También se me ocurrió Decorarle con Pepino Ok En mi jardín Miren Esta bueno Verdad Esto vamos a decorarlo El plato Estos son orgánicos Yo planto Acá mucho Mira Aquí está el horno Cocinando La costillita Ok Ok Entonces Vamos a decorar Con menta Y cebollina Pero Vamos a lavar Porque Están sucios Ok Para decorar Platos Siempre Traten de Secarlo Lo voy secando Ve Entonces Vamos a tener Menta Cebollina Esta hierbita Es Son Utilizan Para gourmets Para decorarlo Ay no se como se llama En ingles Se llama Sweet pins Sweet pins Ok Le voy a enseñar Como decorar Con pepino Ahí está La abuelada Y ahora Como lo vamos a hacer Con un pelador De papa Ok Vamos a hacer esto Y como está frío Nos va a ayudar Para decorar Voy a dejar ahí Miren Entonces esto Tiene que estar Reposando En agua helada No tan helada Pero que esté frío Ok Este va a ser Para decorar Las cosillitas Ok Cuando tú remojas Esto Los pepinos En hoja Es fácil De doblarse Miren Para que puedas decorarlo Miren ¿Ves? Pero si haces No remojas En agua fría No se va a poder Ahora ustedes dirán Ay ¿Qué está haciendo? Miren Vamos a hacer esto Mira Hasta que se cocine Vamos a hacer Unos listones ¿No? Esto lo vamos Haciendo así Vamos a poner menos Para que sea más elegante Yo pienso que este esparrado Ya está Miren Agarras un mechón Un poquito Giras el El pepino Y la pones Un montañente Ok La cocina Es un arte A veces Mis amigas dicen Oh Pero como haces No Es muy fácil Pero eso también Tiene que gustar De la cocina ¿Verdad? No todo nos gusta Bueno Yo Desde los 12 años Crecí en un restaurante Francesa En Perú Un convento Porque mi madre murió Dejándome los 6 añitos Entonces Prácticamente crecí ahí Entonces Van a ver Que chulada Se ve esta decoración Y vamos Metiendo la menta Al costado Y así damos Una elegancia Perfecta ¿Quién no quiere esta? Todos se enamoran De esta decoración Que bello ¿Verdad? Es una decoración Muy Hermoso Y con la hierba De tu jardín ¿Ves? Ok ¿Verdad que quedó lindo? Ok Mira Aquí Está Espárragos Para Complementar Y aquí Está hirviendo el trigo Cualquier trigo Que ustedes tengan Es más saludable Que arroz Entonces En esta casa Casi no comemos Mucho arroz Entonces Yo trato de hacer Miren Quiero que enfoquen Cualquier trigo Entonces Voy a traer La costillita del horno Aquí vamos a poner Para que vean Mira Como está dorando Y sabes que Le falta un poquito Lo voy a poner Que doren Por arriba De ahí vamos Preparando El espárrago Miren Entonces Esto Podemos poner Aquí Oh Ojo El secreto Del espárragos No dejen Acá Así Acá Está el hielo Y ahora Vamos a echar Abo fría Así Así No No se Malogra El espárragos Ok Vamos a Miren Ahí lo vamos a echar Que esté en agua fría Porque el espárrago Verdecito Entonces Es un Vamos a llevar Allá Esto Ahora El trigo Vamos a poner Que exquisito De trigo Es más saludable Ok Miren Entonces Es La guarnición Que vamos a tener La guarnición Ahora Si Ya vamos a traer Alguien Entonces Ustedes se enamoran Al ver este plato Se enamoran De ustedes Y del plato Ok Ok Ahora voy a traer Mire Vamos a cortar Un pedazo Un pedazo Porque ustedes Lo presentan Así Y en la mesa Ya se cortan Las personas Miren Que termino Tiene que quedar La costillita Viste Ustedes lo cortan Miren Ok Voy a llevar A la mesa Ya Ok Mira Que quedó Elegante Un plato Le gustó Verdad Que queda Bello Miren Es hermoso ¿Ves? Es fácil De hacer Y Si alguna Pregunta Me escriben Ok Que quedó Hermoso Este Costillitas Ok Entonces Bye Bye Thank you